Bueno, buenos días a todos. Para mí es un honor el estar en este auditorio. Lo primero, agradecerle a Manuel que hubiera pensado en mí para estar de ponente. A la universidad en especial, porque además es emotivo para mí, ya que soy madre de un alumno de fisioterapia que está aquí sentado. Y no levante la mano, por favor, que no se identifique. Y luego, sobre todo, quiero agradecer a los tutores que estáis aquí sentados y que además trabajo con una de las personas que está sentada en esta sala, porque realmente el trabajo y el valor añadido que le dais a todos estos chavales que están aquí trabajando con vosotros en prácticas, creo que es un valor añadido enorme para su formación y, sobre todo, para que tengan conciencia o sean capaces de valorar el trabajo que van a hacer en el futuro. Como dice Manu, yo voy a hacer una ponencia un poco distinta. Vamos a hablar si tenemos clientes o tenemos pacientes y, en el fondo, lo que vamos a hacer va a ser simplemente reflexionar. Os voy a compartir mi experiencia de todos estos años en el sector. Desde el lado feo, desde el lado oscuro, por eso me he puesto de negro, porque los que nos dedicamos a la gestión, a la calidad y a todas esas cosas es espantoso. Cuando os ponéis la bata blanca y os transformáis en sanitarios, compaginar la gestión, la calidad, la rentabilidad, todas las cosas que una empresa debe de tener, a vosotros os chirría un poco. Y un poco el objetivo de mi conferencia es contaros ese lado oscuro y esa parte que tenemos. Me voy a poner los ojos porque, si no, no veo mis notas y, entonces, no puedo seguir hablando. ¿Qué es lo primero que necesitamos para trabajar en sanidad? Pues lo primero que necesitamos es una clínica. Y normalmente las clínicas se distinguen principalmente por su nombre. Si nos ponemos a pensar, el nombre siempre nos aporta un valor. Por seriedad, por profesionalidad, por calidad, por tecnología, por humanidad, por de quién es la clínica. Y si ahora hiciéramos la pregunta, seguro que cada uno levantaría la mano y hablaría, voy a poner ejemplos, de Clínica Navarra, Clínica Quirón, Hospital Beata Mariana, Clínica de Pepito Pérez. Todos tienen un nombre. Ese nombre es muy importante. Pero para trabajar en sanidad, desde mi experiencia, que llevo muchos años, hay que estar absolutamente enamorado. Y enamorado del sector. Fijaros que en esta diapositiva os pongo the power to cure, el poder de curar. Nosotros tenemos que curar a nuestros clientes o a nuestros pacientes. Entonces, depende. Luego veremos a ver si tenemos clientes o tenemos pacientes. Pero, sobre todo, en este enamoramiento que tenemos que tener para trabajar en el sector, porque es un sector muy duro, que estáis empezando algunos a conocer, porque estáis ya yendo a sitios de prácticas, lo que hay que tener es una actitud. Una actitud de fuerza, de potencia, de cada día levantarnos y pintarnos la cara color esperanza para ponernos la bata e irnos a trabajar. Por lo tanto, a ver, quiero que levantéis la mano. ¿Qué tenemos? ¿Clientes o pacientes? ¿Quién tiene clientes? ¿No tenéis? ¿Uno? ¿Uno solo? ¿Dos? ¿Tres? ¿Solo tres tenéis clientes? ¿Cuatro? ¿Y quién tiene pacientes? Bien. Vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Bueno, pues al final de la charla volveremos a preguntar a ver si tenemos clientes o tenemos pacientes. ¿Vale? Porque si solo hay tres personas en este auditorio que tiene clientes, vamos bien. Vamos bien. ¿Cuál es la realidad? A ver, se me ha ido. ¿Cuál es la realidad de la sanidad? ¿Cuál es la filosofía de esta universidad? Y es que tenemos personas. No sé si al final tendremos clientes o tendremos pacientes, pero lo que tenemos es personas. Y fijaros que os he puesto cuatro fotos en la diapositiva con un significado específico cada una. En vuestra profesión, las manos son importantísimas, las manos transmiten energía o energía negativa. ¿Vuestras manos son vuestro lenguaje en muchas situaciones? ¿Tratáis partes del cuerpo? ¿Tratáis partes del cuerpo? Ahí tenemos un fisio tratando una rodilla. Yo no soy fisio, ¿eh? Puedo decir cualquier barbaridad, como decía Roger, sobre tratamientos o técnicas o demás. Trabajáis con patologías, como puede ser el niño o el chaval que está con los vaqueros y la camisa rosa, que es de daño cerebral. ¿Tratáis a lo mejor un chico a una chica invadiendo su espacio? Tenéis una profesión muy bonita, pero que tenéis que saber dimensionarla. ¿Y cuál es la realidad de la sanidad en este momento? Pues la realidad es que estamos en un momento de sector convulso. Tenemos sanidad pública, tenemos sanidad privada. En la sanidad privada hay grandes fusiones de grandes grupos. Por ejemplo, IDC ha comprado a Capio. No sé si sabéis un poco de mundo empresarial sanitario. Capio empezó siendo una clínica de imagen, de resonancias, en una fábrica, vamos, en una nave industrial en Alcalá de Henares. Y ahora es un imperio dentro del sector sanitario. Nos pagan muy poco las compañías sanitarias por la asistencia sanitaria que prestamos. Tenemos mucha competitividad, tenemos mucho intrusismo en el área de fisioterapia. A veces las compras de las equipaciones de las cuales vais a disponer se hacen solamente por precio, no por tecnología. Y a veces os vais a encontrar con que os van a dar un material que no es el que nos gusta, pero tenemos que saber sacarle partido a ese material y trabajar con él. Falta personal… Es un sector que en este momento está convulso y que además hace que las propias personas se posicionen como cliente o como paciente. Para nosotros son personas, pero tenemos una serie de necesidades de esas personas que tenemos que cubrir. Tenemos que saber qué es lo que esperan de nosotros. ¿Les hacemos encuestas de satisfacción? ¿Les hacemos una encuesta de necesidades a nuestro paciente o cliente cuando llega a nuestro centro? ¿Verdad que no? Hablamos con ellos, les decimos, ¿qué es lo que te duele? Ah, pues es que vengo por un esguince de un tobillo. Pero, ¿qué necesidad tenemos que cubrir con ese cliente o paciente? A lo mejor es mucho más importante para él, lo que comentaban antes los anteriores ponentes, el trato, el saber tener un contacto físico con el determinado, el poder mirarle a los ojos y que con sus ojos nos diga exactamente qué es lo que él necesita. Si necesita venir solamente una vez, porque es un alto ejecutivo y le tenemos que solucionar su problema de ocho a ocho y media de la mañana, que es única y exclusivamente cuando tiene tiempo, o sin embargo puede venir a las doce de la mañana y estar hasta las dos de la tarde en la sala de espera, tranquilamente leyendo su libro. Tenemos que saber comunicarnos con las personas que tenemos en nuestras instituciones sanitarias. Pero además no solo nosotros, somos un equipo. En las instituciones sanitarias no está Manuel Rodríguez solo o no está Antonio Martínez solo. En las instituciones sanitarias hay gente muy importante. La telefonista es importantísima. Tener la sala de espera bien cuidada, limpia, ordenada, es importantísimo. Que las personas de recepción sepan atender a los pacientes, vayan con un uniforme adecuado, bien peinados, bien vestidos, limpios, es importantísimo. Que las instalaciones estén cuidadas, pintadas, ordenadas, que las infantiles tengan motivos infantiles, que la señora de la limpieza utilice los productos adecuados para desinfectar, es importantísimo. O sea, hay muchas cosas en sanidad que las tenemos ahí como aparcadas y que solamente hablamos de curar pacientes, que solamente hablamos de arreglar un esguince en el caso de los fisioterapeutas o que solamente hablamos de hacer una cirugía de prótesis de rodilla. Pero todo el entorno sanitario, y es un poco lo que me gustaría transmitiros en esta comunicación, según mi experiencia es lo más importante, ser un equipo y ponernos todos la camiseta de la marca del sitio donde trabajemos. Fijaros que estoy utilizando lenguaje empresarial. Hablo de marca, hablo de necesidades, hablo de satisfacción, todo eso es lenguaje empresarial. Ir pensando a ver si eso os afecta a vosotros o no os afecta. Y además, todo eso tenemos que sabérselo comunicar a nuestros pacientes. Ya empiezo a hablar de pacientes, se me va un poco el ramalazo. Y se lo tenemos que saber comunicar con concepto de satisfacción. Tenemos que satisfacer las necesidades del paciente. No solo curarle la patología, sino todas las necesidades del paciente. Fijaros lo que dice este señor, que es mucho más inteligente y mucho más famoso que yo. Sam Walton. Bueno, solo hay un jefe, el cliente, y él puede despedir a todo el mundo en la empresa, del presidente para abajo, simplemente gastando su dinero en otra parte. ¿Dónde nos afecta esto? A la sanidad privada. Si nosotros tenemos una clínica de fisioterapia en la cual trabajamos, pongamos seis personas, entre fisioterapeutas, señora de la limpieza, recepción, y no nos entran clientes, ¿con qué vamos a pagar la clínica? La seguridad social en ese sentido lo tiene más fácil, porque los clientes los tiene cautivos, porque el Hospital Ramón y Cajal tiene tantos números asignados de afiliados de seguridad social para que vayan allí. Pero en la clínica privada no. Seguimos con conceptos empresariales. Mirar cómo se pierden los clientes. Un 1% por muerte. Tres por mudanza. Cinco, porque el amigo le dice, oye, he encontrado un fisio que me va fenomenal y se cambia de clínica. Nueve por precio. Dijo, yo es que estaba yendo al fisio, pero me cobraba 50 euros la hora y es que el de mi compañía me sale gratis. 14% se cambia por calidad de los productos. Luego vamos a hablar un poquito de calidad, de producto. Y 68% se cambia por indiferencia y atención rutinaria. Cada paciente es individual, individual. Y eso nos lo tenemos que meter en el cerebro, porque cada paciente es un cliente. Y cada cliente y cada paciente es una persona. Pero es individual e intransferible. A mí me gusta poner, siempre como ejemplos de empresa, cuando voy así a dar comunicaciones, me gusta poner el ejemplo de la empresa Disney. Si os paráis a pensar un poquito, y habéis ido a algún parque temático de Walt Disney, ¿cómo os habéis sentido? ¿Bien? ¿Mal? A ver, alguien que haya ido, por favor, ¿cómo os ha sentido? ¿Se lo ha pasado bien? ¿No ha ido nadie a Walt Disney? ¿Cómo nos lo hemos pasado, Paloma? Bueno. Walt Disney dice que nuestros clientes son nuestros invitados. Y que el producto no se crea para uno mismo. Hay que saber lo que quieren los demás para crearlo para ellos. ¿Cuál es nuestro producto en fisioterapia? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Cuál es nuestro producto, chicos? No, nosotros no somos nuestro producto. A ver, un poco más alto que nos oigo. Ayudar a curar, el servicio. El diagnóstico y el tratamiento es nuestro producto. Si fuéramos una empresa de fabricar algo, una empresa de tornillos, nuestro producto sería el tornillo. Como somos una empresa sanitaria y, en este caso, además, fisioterapia, nuestro producto es diagnosticar la patología que trae el paciente, aunque a lo mejor nos puede venir diagnosticada de alguna especialidad médica, y tratarlo. Ese es nuestro producto, el diagnóstico y el tratamiento. Walt Disney lleva toda la razón. Si conocemos a nuestros invitados y les tratamos con honestidad y respeto, continuarán viniendo. Y si continúan viniendo, nosotros seguiremos evolucionando como profesionales y como personas, porque también somos personas y no nos podemos olvidar de ello. Vamos a meternos un poco más en la realidad y aquí me pueden ayudar, además, los tutores que estáis sentados en la primera fila. Voy a poner solamente un ejemplo de números. No me voy a meter en amortizaciones ni en cosas de esas, que es un rollo, y es del lado oscuro de la gestión. Bueno, fijaros, salario bruto de un fisioterapeuta, 1.500 euros, que no significa que vaya a cobrar eso, claro. Luego, Seguridad Social y el señor Montoro se queda con unas cuantas cositilinas. Para poder pagar 1.500 euros, a un promedio de 7 euros que pagan las compañías sanitarias por consulta, tenemos que ver al mes 214 pacientes. Eso significa 11 pacientes al día. Eso significa que le podemos dedicar al paciente, en una jornada laboral de ocho horas, una hora y media por paciente. Y aquí no he metido ningún resto de gasto, porque si me pongo a meter otros gastos, en local tenemos que pagar instalaciones, equipos, mantenimientos de aparatos, alquiler, hipoteca, luz, agua. En personal, tenemos que pagar la Seguridad Social, las sustituciones de una persona que está enferma, las vacaciones. Somos, además, una empresa o somos autónomos. Estamos dados de alta en el régimen de autónomos. Tenemos que pagar los impuestos, tenemos que pagar gastos de representación, que nos conlleva el ir a visitar a los señores de las compañías. Si nos cuesta el parking, la gasolina, todo eso deberíamos de adjudicarlo a nuestra parte profesional. Y luego tenemos un saco de varios, que ese ya es infinito, porque tenemos, si queremos hacer marketing, si queremos hacer un poquito de publicidad, el papel cuesta dinero y si le queremos poner el logo de nuestra clínica y si además es a tinta de dos colores todavía es más caro. Los uniformes sanitarios, pues son caritos, hay que pagar el teléfono. Somos una empresa, somos una empresa, pero si tengo que pagar 1.500 euros a un fisio y a eso le tengo que añadir todo lo que aquí hay, ¿puedo dedicarle una hora y media a cada paciente? ¿Sí o no? No, no. Y entonces, ¿cómo lo hacemos para tratarles como personas? ¿Alguien me puede dar la respuesta? No lo sabemos. Bueno, pues vamos a seguir hablando a ver si lo conseguimos saber al final de la ponencia. Somos una empresa de servicio y a mí siempre en el sector sanitario me gusta añadir con vocación de solucionador, porque se trata de tener una vocación, entrega, servicio, respeto, educación, profesionalidad, calidad asistencial, ser solucionadores. ¿Qué trabajo nos cuesta a un abuelito de 80 años que viene a nuestro centro de fisio que le mandan para hacer una rehabilitación del hombro y que no trae la autorización de Asisa, llamar a Asisa para gestionarles nosotros la autorización? Pues en un alto porcentaje, como también en el sector a veces nos quemamos, todos en algún momento, pues es que no trae la autorización y es que la señora no sabe ni dónde tiene que llamar, porque de las autorizaciones se encarga a su hijo y ese día su hijo no ha podido traerla a la abuelita. Ahora, tenemos que tener mucho respeto por los derechos de los pacientes y tenemos que tener mucho respeto por la imagen, no la imagen física que damos, sino la imagen que damos dentro de un sector que prima a la persona y prima la salud. La imagen es importantísimo. Hay un refrán que no me va a salir ahora, pero era algo así como más vale aparentarlo que serlo o algo así, no me va a salir ahora ya, pero la imagen es muy importante. En salud y en sanidad tenemos que ser tremendamente cuidadosos. Fijaros, más cosas de empresa. Cuesta seis veces más atraer nuevos clientes que conservar los antiguos. Una empresa de baja calidad de servicio, el promedio de recuperación de clientes es tan solo de un 1% y la pérdida de participación en mercado, todos en nuestras clínicas estamos en un porcentaje del mercado sanitario, es del 2% anual. Mientras que para una empresa con alta calidad de servicio, el promedio de recuperación de clientes es un 12% y un 6% en participación en mercado, incluso teniendo precios más altos. El precio no importa. En la sanidad privada, yo cuando digo esto en otros foros, me miran así un poco como diciendo se ha perturbado mentalmente, pero el precio no importa si el servicio que estamos dando es diferente. Y en una empresa de servicios, lo que crea la diferencia es precisamente la atención y el servicio al cliente. Timothy Mechson no trabaja en el ámbito sanitario. Pensar en empresas que nos den un servicio al cliente distinto, que no sean del sector sanitario. Antes os he hablado de Walt Disney. Podríamos poner otras. Si yo ahora mismo os pongo aquí una manzanita, ¿sabéis de qué empresa estamos hablando? ¿Vale? De Apple. La diferencia que ha creado Apple en el sector informático es abismal. Y se diferencia por el servicio que da el cliente y por la atención. Y la calidad se le presupone. Pero a lo mejor resulta que Apple es bastante peor de calidad que Android o que HP. Pero es que ni la cuestionamos la calidad. Simplemente por el servicio que damos. Por lo tanto, tenemos que profesionalizar la sanidad desde el lado humano. El lado humano nunca nos podemos olvidar. Pero no podemos olvidarnos de la rentabilidad en la sanidad. Porque somos una empresa de servicios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues utilizando técnicas empresariales. Lo que hay que hacer es formarse en empresa. Está todo inventado. Os voy a poner ejemplos. Hay técnicas de atención telefónica, técnicas de resolución de quejas y reclamaciones, hacer planes de negocio. Tenemos que tener una estrategia empresarial. Tenemos que saber vender y vender nuestro equipo humano. No solamente yo, don fulano de tal, superfisioterapeuta de, o yo, doctor fulanico de cual, que me pongo la bate y me transformo. No. ¿Cómo, con nosotros trabaja un equipo? ¿Por qué no ponemos sistemas de calidad? Aquí os reconozco que yo tengo un poquito de deformación profesional con los sistemas de gestión de calidad. ¿Sabéis lo que es una ISO 9000? No, ¿verdad? Bueno, pues la ISO 9000 es un sistema que salió en la época industrial para el control de la calidad de los productos. Una fábrica de tornillos, hacía tornillos y luego se verificaba el proceso de fabricación, pues el acero que se utilizaba, cómo se hacía la rosquita, cómo pasaba a fabricarse mil rosquitas y si la calidad del producto y los que salían mal hechos se separaban. ISO 9000 es una norma internacional inteligente, tiene normas del grupo 15000, que esto es un mundo, o sea, lo del tema de la calidad es un mundo enorme, donde, por ejemplo, hay una norma específica para residencias de la tercera edad y donde nos dice qué cosas hay que mirar en una residencia y cómo se tiene que actuar en esa residencia. ISO 10, del grupo 17000, habla de la seguridad del paciente. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta para la seguridad del paciente? ¿Cómo tenemos que tener, por ejemplo, la trazabilidad de los tratamientos en nuestros pacientes? ¿Vosotros en vuestra historia clínica tenéis una trazabilidad? ¿Tenéis bien apuntado todo lo que le vais haciendo al paciente? ¿Cómo va evolucionando el paciente? ¿Se ha ido para adelante o ha ido para atrás? Si se le está aplicando alguna medicación, ¿qué tipo de medicación se le está aplicando? ¿Y cuándo caduca esa medicación? ¿Verdad que os estoy hablando de ciencia ficción? Bueno, pues todo eso nos ayuda a mejorar nuestro trabajo, los sistemas de calidad. Lo que pasa es que la calidad nos la han vendido, puedo decir un taco manú, como ese coñazo de rellenar papeles. Mientras que si la calidad la utilizamos para mejorar nuestra forma de trabajo en el ámbito sanitario, nos va a servir para muchísimo. Ahora se está hablando muchísimo del turismo internacional sanitario. Sanitario, no sé si oísteis que en Fitur había una parte que se llamaba Fitur Salud, donde las clínicas exponían sus clínicas para que vinieran pacientes extranjeros a tratarse. Hay una clínica en España que está en Torrevieja, que tiene una acreditación internacional, que es una acreditación TEMOS. TEMOS es una acreditación alemana específica para decir cómo se tiene que tratar a los pacientes internacionales en los centros sanitarios. Y te dice desde cómo le tienes que recibir, cómo tiene que estar hecha la historia clínica, cómo tiene que estar el consentimiento informado. Y es especialista, TEMOS surge, lo han ampliado a Dental y lo han ampliado a otras especialidades, pero TEMOS surge para los centros de rehabilitación alemán. Y está perfectamente escrito. Por lo tanto, no vamos a inventar nada. Vamos a aplicar todo lo que ya está inventado. Vamos a buscar dónde está y vamos a empezar a aplicarlo. Vamos a hablar un poquito de las quejas y las reclamaciones. ¿Las tenemos en cuenta? Fijaros frases. Vuelvo a nombrar frases de empresa. El típico cliente insatisfecho hablará de su problema a ocho o diez personas. Una de cada cinco se lo comentará a veinte. Imaginaros veinte personas hablando mal de nosotros. Pum, 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 pum. Eso es más que salir en el sálvame. Para contrarrestar un solo incidente negativo son necesarios doce positivos. Con que un paciente se nos vaya descontentos, necesitamos doce pacientes que se vayan contentos. Seis de cada diez clientes con quejas volverán si se las resolvemos. Y si además se las resolvemos en el problema, volverán un 95%. Si le hacemos la autorización a la abuelita, la abuelita estoy segura que va a ir por ahí contándose a todo el mundo qué mágica la chica de la recepción que es que me rellenó el papelito y llamó a Sisa y me pudieron hacer el tratamiento. Estoy segurísima, lo veo cada día con los pacientes del hospital. Y como promedio, una queja satisfecha se lo comentará a cinco personas. ¿Para qué vamos a pagar en publicidad? Que cuesta carísima si tenemos a cinco boquitas también por ahí hablando. Importantísimo. Si tenemos quejas, vamos a tenerlas por escrito. Vuelvo a hablar de los sistemas de calidad. Los sistemas de calidad nos obligan a tener las no conformidades, los eventos centinela. Dependiendo del sistema que sea, utilizan unos palabras muy raros. Pero en el fondo, lo que tenemos que hacer es apuntar con fecha, descripción del incidente, si ha sido real o potencial. Ahora os hablo de las no conformidades potenciales. Apuntar qué es lo que vamos a hacer con esa queja. Que lo verifique un responsable en un plazo de tiempo concreto. No podemos decir queja de la paciente Pepito Pérez del día 14 del 3 del 2015 de tiempo de espera en recepción. No. Tenemos que ver y tendremos que analizar y tendremos que hablar con el paciente y escucharle y no ponernos a la defensiva porque nos quieran poner una queja. Si no lleva razón, por supuesto, decirle que no lleva razón. Tampoco es que nos quedemos callados. Si no lleva razón, hay que defender nuestra postura. Pero tendremos que levantar una no conformidad y tenerla escrita para luego poder tomar la solución adecuada. Os pongo aquí, por ejemplo, una reclamación potencial. Esa no nos la tiene que poner un paciente, nos la tenemos que poner nosotros mismos. Resulta que la señora de la limpieza, y hablo de una clínica privada, pasa a limpiar la sala de espera todos los días a las 12 de la mañana, que es cuando más afluencia hay de pacientes en la sala de espera. Y el suelo, al estar mojado, es deslizante. Podemos tener una caída de paciente, ocasionarle un daño a un paciente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nos callamos y decirle, oye, no vengas a las 12, que es que tenemos muchos pacientes. Entonces, no, levantamos una no conformidad a la dirección de la empresa, por tener concertado a las 12 de la mañana el servicio de limpieza. Porque el servicio de limpieza, a lo mejor, nadie se ha parado a pensar que a las 12 es cuando mayor ocupación tenemos en la sala de espera. Y hay que decirle a quien programa la limpieza, hay que decirle, oye, tenemos una posible reclamación potencial. Se nos va a caer un paciente, se va a romper una pierna, nos va a poner una reclamación, porque limpiamos el suelo a las 12 de la mañana. Y se lo damos por escrito y ese señor, que es el responsable de la programación, tendrá que decir, pues es verdad. Es que la limpieza la tenemos que hacer a las 10 y media de la noche, que ya no hay ni un paciente, o la tenemos que hacer a las 7 de la mañana. ¿Cómo tenemos el mercado? Cuando hablo de mercado, vuelvo a hablar de empresa y vuelvo a hablar de clientes. Y no hablo de porcentajes, de ocupamos el tanto por ciento de la facturación en el mercado, no. Hablo solo de clientes, de cliente interno y de cliente externo. Yo os garantizo que cada mañana cuando voy al hospital a trabajar, soy el cliente interno. Me calzo la bata con el logo aquí del hospital en el que trabajo y me convierto en su marca. Y luego tenemos un montón de clientes externos. Si a mí, como cliente interno, me están tratando mal donde estoy trabajando, voy a ir hablando mal también y soltando reclamaciones también por ahí. Eso es malo para la institución. ¿Qué hacemos con los clientes externos? Tenemos un montón de clientes externos. Los pacientes que nos mandan las compañías, pacientes privados, que ojalá fueran en privada, ojalá fueran todos privados, porque sería mucho más fácil todo. Pero y el personal de las compañías sanitarias, la secretaria que hace la facturación que le mandamos cada mes, vosotros sabéis que puede ser la mejor prescriptora que tengamos. Si nosotros le mandamos la facturación correcta, en tiempo, en plazo, ordenada y encima le llamamos y le decimos Oye, Ana, te hemos mandado la facturación. Si tienes algún incidente, por favor, llámanos. Y ve que lo hacemos bien, la propia secretaria de facturación va a decir Oye, es que estos de la Francisco de Vitoria trabajan muy bien, porque me entregan la facturación en tiempo, en plazo, limpia, ordenada. Nos están dando ya prestigio. Y cuando le pregunten a qué universidad, por no decir una clínica, a qué universidad, Oye, pues los de la Francisco de Vitoria funcionan muy bien. Tenemos publicidad gratis. El colegio de nuestros hermanos, de nuestros hijos, el gimnasio en el que vamos, la familia, los amigos, las empresas, los taxistas. Cuando yo me monto en un taxi y digo, lléveme a la clínica Pepito Pérez, instintivamente probablemente el taxista me dirá, ¿y esa clínica de qué es? Pues mira, de fisioterapia. Uy, pues me tratan fenomenal, me han solucionado, que me dolía la espalda y ahora ya no me duele. Porque tenemos ahí un montón de prescriptores en la calle andando y los tenemos que captar para que vengan a nuestra clínica. ¿Cuál es la conducta del paciente? Yo la describo siempre en cuatro patas. Conducta de alegría, conducta de tristeza, conducta de enojo, pero principalmente conducta de inquietud. Cuando tú vas de paciente, vas inquieto, vas preocupado, a ver qué me van a decir que tengo, a ver qué me van a hacer, a ver si me va a hacer daño este cuando me mueva la pierna. Vas inquieto. Por lo tanto, el paciente solo se va satisfecho cuando se siente alegre con nosotros, con su producto, con su diagnóstico y con su tratamiento y con su servicio, cómo se ha sentido atendido. Por lo tanto, lo que yo llamo el saber hacer del personal de la clínica X es una cuestión de actitud personal. Hay que estar en estado emocional alegre. Fijaros, si yo vengo aquí a la comunicación y digo, a ver, la actitud personal, saber hacer el personal de la clínica, ponerse en un estado emocional alegre las acciones y las emociones, os aburrís a los dos segundos. No tengo una actitud para estar de conferenciante. Hay que estar activos. Hay un vídeo que os invito a que lo veáis, que no os lo he podido traer porque es un poquito largo, dura 20 minutos, que es de un comunicador que se llama Víctor Cúpers, que él, en el resumen de su conferencia, dice, yo cuando me levanto por la mañana digo, ole, ole y ole, y amanezco así en el día. Bueno, pues para trabajar en sanidad hay que tener esa actitud. No tenemos que contarle al paciente nuestros problemas. Es que no les importa. Ellos vienen a solucionar los suyos. Yo siempre les digo a la gente que trabaja conmigo directamente, digo, por favor, no les preguntéis cómo estáis, cómo está usted. Digo, porque eso da lugar a que se os enrolle 37 horas el paciente. Si no, me alegro mucho de que haya venido. Venga, vámonos. Y lo vas empujando por el pasillo. Vas ganando segundos de tiempo. Pero lo estás tratando como a una persona. El 75% de la decisión de venir siempre la tiene la motivación del propio paciente. No va a venir por prestigio, ni por hábito, ni por valoración. Por motivación de él. Con lo cual tenemos que saber motivar al paciente. Y ahora os voy a hablar del teléfono. ¿Qué pensáis? ¿El teléfono es importante en sanidad? ¿No os oigo? ¿Os habéis dormido ya? ¿El teléfono es importante, sí? A ver, más fuerte que nos oigo. ¿Capacitamos al personal del teléfono en las instituciones sanitarias? ¿Les damos formación? ¿Les damos técnicas de atención telefónica? Bueno, ya tenemos una cosa que mejorar, que es el teléfono. ¿Vale? ¿Es ese maravilloso aliado? Amigo, compañero, vendedor, solucionador. Fijaros, es la primera imagen de la clínica. A mí me duele hoy la espalda. Y llamo, busco en las páginas amarillas. Clínica de fisioterapia, al lado de mi casa. Si al tercer rin no me han cogido, digo, uf, fatal, no me han atendido. Ya he colgado, llamo a otro. No me cogen. Vuelvo a colgar. Llamo a otro. ¿Sí, dígame? Y digo, pues anda, que me están atendiendo bien. ¿En qué profesionalidad? Al segundo toque. Hola, buenos días. Habla con la clínica Pepito Pérez. Mi nombre es Yolanda. Dígame en qué puedo ayudarle. ¿A qué suena distinto? ¿A qué suena un poquito distinto? Fijaros las características que tiene el teléfono. Y las ventajas. El teléfono siempre tiene que ser usado profesionalmente. No podemos coger el teléfono y decir, hola, churri. ¿Verdad que no podemos hacer eso en una clínica? Siempre tiene que ser utilizado racionalmente y siempre tiene que estar al servicio de la gestión en general. El teléfono sustituye, sustituye a que el paciente venga. Podemos solucionarle por teléfono a veces muchas dudas. Prepara, si sabemos el motivo de la consulta, la niña que coge el teléfono o el niño que coge el teléfono puede avisar al fisio y decirle, oye, te veo en un esguince de tobillo. Complementa, podemos sacar mucha información. A lo mejor resulta que nos está llamando el hijo de Antonio Martínez porque Antonio Martínez le ha dado un ictus y no puede hablar y nos está dando ahí una información y además soluciona. Pero lo más importante del teléfono es que es bilateral, es una línea directa entre el paciente y la clínica que además nos genera ingresos suplementarios y lo más importante, nos está captando nuevos pacientes. Sigo utilizando el lenguaje empresarial. No sé ya si tenemos clientes o pacientes. A ver al final cómo lo resolvemos esto. Siempre hay que centrarse sobre la llamada. No podemos estar atendiendo el teléfono y haciéndole así al otro paciente y diciendo, espere, espere, no podemos estar a medias con otra conversación. No podemos llamar a un paciente entre paciente y paciente porque mientras está entrando el paciente estamos hablando y desvelando la intimidad del paciente con el que estamos hablando. Estar preparado, estar preparado para atender el teléfono. No recibir al mensajero y estarle firmando mientras estamos hablando por teléfono con el teléfono así que al final se oye. O estar escribiendo en el ordenador que al final el paciente escucha que estamos escribiendo en el ordenador. Y así podríamos seguir bla, 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 no podemos, no podemos, no podemos. Tenemos que utilizar preguntas abiertas y cerradas según sea la conversación. Telefónicamente hay un montón de cursos que os invito a que los hagáis en empresas donde nos enseñan a hacer preguntas abiertas y cerradas. Si a nosotros, a un paciente por teléfono le decimos, ¿y qué día quiere usted venir? En el teléfono tenemos que usar preguntas cerradas, pero cerradas cerradísimas. ¿Quiere venir por la mañana o por la tarde? ¿Qué día? ¿Lunes? Perfecto. ¿Por la mañana o por la tarde? Por la mañana. A primera o última hora, a última, porque tenemos otra llamada esperándonos y si al tercer tono no lo hemos cogido, estamos perdiendo ese paciente que nos está llamando. Por lo tanto, empresa de servicio significa estar mejorando continuamente en el horario, en los sistemas de acceso, en el circuito que siguen los pacientes, en los procedimientos por escrito, en la imagen, en el entorno, en el aspecto físico del local. Por favor, ¿qué clínicas hay por ahí que están sin pintar desde hace 20 años, grises, de color gris, en el equipamiento tecnológico, en el teléfono, en la capacidad técnica, en los sistemas de admisión, en la información al paciente y a su familia? La familia es muy importante y como es el acompañante lo dejamos ahí sentado y casi que mejor que no pregunte porque es que nos quita tiempo y nos molesta. En el seguimiento post tratamiento, ¿llamamos a nuestros pacientes a ver cómo le ha ido la sesión que le hemos hecho? ¿Verdad que a veces se nos olvida llamarlos o simplemente no los llamamos o no los hacemos? ¿Una encuesta de satisfacción de cómo les ha ido el tratamiento? En la actitud. En la aptitud. A los 50 años tenéis que seguir estudiando. Y los tutores que están aquí, ¿por qué están aquí siguen estudiando? Es una profesión que nos moriremos estudiando. ETC, ETC, ETC. En resumen, tenemos que encontrar un equilibrio entre la calidad, el servicio y la rentabilidad. Porque comunicación lo es todo. Todo. Y yo no me canso de decir esto. Todo. Comunicación es todo. Comunicación con entusiasmo, con motivación, con seducción. Hablar el mismo lenguaje que el paciente. Cuidar el lenguaje no verbal. Si yo me pongo a daros la comunicación así, difícilmente me vais a hacer mucho caso porque es que hasta yo me aburro de mí misma de escucharme. Respetar el espacio. Fijaros en fisioterapia lo importante que es el espacio para el paciente. Moderar los sentimientos, el estado de ánimo, la expresividad. Y sobre todo no dejar hablar al contestador automático. El trato con el público es muy, 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 muy difícil. Y en muchas ocasiones podemos encontrar la solución en la asertividad. Antes hablaba Roger de otro concepto que es exactamente, yo creo, parecido a la asertividad. Y a mí me gusta poner esta diapositiva que la llevo utilizando muchísimos años. ¿Qué es ser asertivo? Ser asertivo es pienso, siento, quiero, que piensas, que te parece. ¿Cómo podemos resolverlo? Tener contacto directo con los ojos del paciente, habla fluida, gestos firmes, manos sueltas, postura firme, tono de voz normal. Por favor, no gritemos a los pacientes, que tenemos mucha normalidad en gritar a los pacientes. Además, nuestro objetivo es crear comunicación y respeto mutuo con esas personas. Y resolverles los problemas y estar relajados y crear en ese círculo oportunidades que son buenas tanto para él como para nosotros. Termino. No puedo irme de esta sala sin hablaros del ciclo de calidad de Deming. Deming fue la persona que inventó los sistemas de gestión de calidad. Fijaros que simple es el círculo. Y fijaros que si esto lo hiciéramos, que veréis que aquí no habla de sanidad, mejoraríamos continuamente. Si planificáramos y estableciéramos los objetivos en la P y procesos necesarios para conseguir unos resultados. Si lo hiciéramos, ya sabemos que vamos a tratar un esguince de tobillo, cómo lo vamos a hacer. Vamos a verificar que ese tratamiento ha sido eficaz, que hemos mejorado al paciente. Y si no lo hemos mejorado, vamos a medir por qué sí o por qué no. Y en función de por qué sí o por qué no, vamos a actuar. Y vamos a tomar acciones para mejorar el proceso otra vez. Y así, continuamente, 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 con cada situación que se nos produzca. Yo sé que lo hacéis muy bien. Y me consta que toda la gente que estáis aquí sentada, profesional, que ya estáis trabajando, lo hacemos bien. Pero estoy segura que podemos mejorar. Y un poco me gustaría que os quedárais con esa reflexión. Podemos mejorar. Podemos mejorar en los procesos, en los procedimientos, en la atención telefónica, en la actitud, en la marca, en el equipo humano, en la formación, en la gestión, en las ventas. Y volvemos a mejorar otra vez. Yo no sé si tenemos clientes o tenemos pacientes. ¿Tenéis alguna conclusión? ¿Qué tenemos, chicos? A ver, ¿quién clientes? Bueno, hay más manos ahora. ¿Y quién pacientes? Pues ahora hay menos manos de pacientes. ¿Os estáis durmiendo? Tenemos personas. Pero aprendamos de lo que está ya inventado para sacarle provecho. Y, sobre todo, trabajemos con esa actitud mágica que nos transmiten en los parques de Walt Disney. Muchas gracias a todos y estoy a vuestra disposición. Aplausos 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 Gracias por ver el video.